Desde una esquina sin tiempo 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 Fue la dama del candombe que desplegó su clamor Para demostrarle al necio la valiosa condición De ser negris era auténtico llevando en el corazón La alegría desbordada del chachán de su tambor Cantando sueño la negra en Navidad se alejó Mientras las lonjas callaban en ese postre la Dios Lágrima río tu pueblo te brinda con oración La cuerda de mil tambores repicando de emoción Mientras las manos sangrantes reafirman su devoción En las llamadas que crecen al compás de un lágrimo En las llamadas que crecen al compás de un lágrimo Al compás de un lágrimo Al compás de un lágrimo Al compás de un lágrimo